Esa chica tiene personalidad Simpática y muy bonita Es una que de esa chica tiene personalidad ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡Ooooooooh! ¡Y el grito de la sope! Hoy viene, hoy viene caminando Como siempre coqueteando Por ahí los muchachos le dicen mucho piroco Pero ya le pongo a loco Por ahí Ella no, ella no se ve que nadie Me va cruzando la calle Por ahí Simpática y muy bonita Es una que de esa chica Tiene personalidad Es una que de esa chica Tiene personalidad ¡Las palmas de arriba! ¡Las palmas de arriba! ¡Las palmas! ¡Las palmas de arriba! ¡Las palmas! Atención, atención, atención Vamos a hacer algo, un ejercicio ¡Las palmas de arriba! ¡Las palmas de arriba! ¡Las palmas! ¡Las palmas de arriba! ¡Las palmas! ¡Las palmas de arriba! 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 ¡ ¡Venga la cumbia! ¡Vamos hacia arriba a las palmitas, arriba a las palmitas, arriba a las palmitas! ¡Saltando, saltando, y saltando, y saltando! ¡Y la vuelta! ¡Venga 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 la vuelta! En el bajo quinto, José Guillermo. En el acordeón, uno de los más jóvenes del grupo, casi fundador, Ernesto. En el bajo quinto, el acordeón, uno de los más jóvenes del grupo, casi fundador, Ernesto. En el bajo quinto, el acordeón, uno de los más jóvenes del grupo, casi fundador, que suele estar paloma, el crónico y el costará, la manzana sabrosona. Hasta la quinta, la quinta, se encuentra la pelea chocla, por eso que voy cantando, así esta canción hermosa. Por eso que voy cantando, así esta canción hermosa. ¡Qué linda pinta, qué linda aroma! La manzana sabrosona, qué linda pinta, qué rico aroma, la manzana sabrosona, qué linda pinta, qué sabrosa, la manzana sabrosona, qué linda pinta, qué rico aroma, la manzana sabrosona, qué linda es, qué sabrosa, la manzana sabrosona. ¡Viva, papá! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Bienvenido, bienvenido, bienvenido! ¡Bienvenido a los hombres virgen! ¡Bienvenida a la mujer virgen! ¡Bienvenida a la mujer virgen! Y aquí debajo de sus sombras, en un solo movimiento, se le va a realizar las hojas Hasta la quinta manchica, encuentra la preciosa Por eso que voy cantando, así esta canción hermosa Por eso que voy cantando, así esta canción hermosa Qué linda pinta, qué linda bomba La manzana saboncora, qué linda bien, qué sabrosa La manzana saboncora, qué linda pinta, qué linda aroma La manzana saboncora, qué linda bien, qué sabrosa La manzana saboncora ¡Y las palmas! Y con las palmas arriba, las palmas arriba Acelera, acelera, acelera Acelera, acelera, acelera Vámonos a la forma hacia arriba Saltando, saltando, saltando Vámonos saltando, saltando, saltando ¿Cómo dicen? Saltando, saltando, saltando ¿Cómo dicen? Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con la foto de Chola Todos la conocen con la foto de Chola Su marido dice ya no sé qué haces con ella Ya lo bailo a ella y se compra una botella Ya lo bailo a ella y se compra una botella Acelera, 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 acelera Con la primera canción Y la Chola lo vemos como un caballón Y la Chola lo vemos como un caballón La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chola, nadie se puede igualar Bravo, bravo, chola, nadie se puede igualar Atención esta parte a los floites Y la Chola se mueve Lo que quiere la Chola Lo mejor de la Chola Para la que la vida Y la Chola se mueve Al ritmo que le toque Ella baila de todo Lo que quiere es un toque Saltando, 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 saltando Saltando El grito, el grito, el grito Contra la historia Tú la amamos a tres horas Todos la conocen con el árbol de Chola Todos la conocen con el árbol de Chola Su marido es y ya no se llanta con ella Ya lo bailo a ella y se compra una botella Ya lo bailo a ella y se compra una botella Se acerca la orquesta con la primera canción Y la Chola luego, luego, busca bailador Y la Chola luego, luego, busca bailador La gente la mira y la gente se va a gritar Bravo, bravo, chola, nadie se puede igualar Bravo, bravo, chola, nadie se puede igualar A los choros Y la Chola que baila Lo que quiere es la Chola Lo mejor de la Chola Para la que la divina Y la Chola se mueve Al ritmo que le toque Ella baila de todo Lo que quiere es un toque Y la Chola que baila Lo que quiere es la Chola Lo mejor de la Chola Para la que la divina Y la Chola se mueve Al ritmo que le toque Mira, mira, mira